Es uno o el otro y tenés un comodín. ¿Y tengo que elegir? Sí, entre una cosa o la otra. ¿Entre seres humanos? Sí, hay seres humanos, hay cosas, hay canciones. Tenés un comodín que lo podés usar en alguna sola vez. ¿Que quiere ser un paso? Sí, es un paso. Uno. ¿Ytuzaingó o Ciudad de Buenos Aires? ¿Ytuzaingó? ¿Avanti Morocha o Zapo Otro Pozo? Zapo Otro Pozo. ¿099 Central o Culpables? ¿Qué es culpable? No me acuerdo. Trabajate, ¿no? No. ¡Ah! Chicos. Chicos, Jay se enojó. Chau, 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 chau. Supongo que es 099 Central. Se enojó Jay. No, yo tengo acá donde trabajó. No, no tengo acá. 099 Central y Culpables. ¿No era Salivert y Culpables? No. Chicos. ¡Están despedidos! Pero no usen Wikipedia. Ahí está la imagen. Ah, no me digas que lo cagamos. ¿Qué? A ver, ¿qué es? Estás en Culpables. No me digas, Culpables 2001. ¿Es eso vos? No, no muero. No, se acerca a verlo. No, tenemos una producción muy orgullosa, tengo que decirte. Miralo, miralo, cerca del monitor. Miralo, míralo. ¡Ah! Sí. ¡Ah! ¡Ah! Pedí disculpas. Pedí disculpas. Sigo, sí. Pero después siquiera un capítulo. Bueno, pero no te acordás. Bueno, está bien. Mi memoria se desmorona. Ah, te amo. Escuchá, Cerati o El Indio. El Indio. ¿O dijiste? Perdón. El Indio. El Indio. Eh, Riquelme... ¿Puedo hacer un asterisco? Sí, claro. Eh, mi formación musical tiene mucho más que ver con El Indio. Sin embargo, aprendí a disfrutar mucho a Gustavo después de mis 40 años con El Indio. Mirá. Pero yo disfrutaba mucho más a Los Redondos que a Soda. Sin embargo, después aprendí a disfrutar mucho a Gustavo. Sí, es bastante conchu la pregunta, la verdad es esa. Porque es muy difícil elegir ahí. Escuchame. Eh, Riquelme o Palermo? Oh. Palermo. ¿Susana o Mirta? Paso. Ok. Mirá. Pero no es porque no elegís a ninguna. Perdón que me meta. El día no elijo a ninguna. A ninguna. Bien. ¿Qué no es pasar? Una tercera. Habilitame una tercera y elegila. Porque sí, random. ¿Pero de qué? ¿Una mujer en la vida? Qué sé yo. Son las divas de los... No sé. Es que no... No miro televisión. Perfecto. ¿Charlie García o Fito Páez? Uh, bueno. Eh... Adoro a Fito, pero Charly es a Martín y Belgrano juntos. Sí, sí. Sí. Además, bueno. Ah, qué sé yo. ¿Palito o Evangelina? No. No, pará. Ya usaste tu comodín. Ya usaste tu comodín. Ya lo usaste. Ya lo usaste. Qué feo sería que no elijas a cualquiera de los dos. Qué feo sería. No, no. Son dos personas extraordinarias. Solo que Evangelina no hace asados. Ah, ahí está. Entonces... Entonces... Vamos, Palito. Ahí está. Se estaba por vacunar, Palito. ¿Tenés idea si ya se vacunó? No sé nada. Porque están... Lo digo porque... De hecho, hay mucha gente grande que nos mira, que están esperando la vacuna. A mí muchos me preguntan como yo supiera, pero están esperando la vacuna y Palito tiene ganas de salir. Escuchame, ¿Serrat o Sabina? Sabino. Bien, perfecto.